Hola a todos, aquí la cuarta parte de Modern Warfare 3 de Iremple. Yo en el helicóptero. El helicóptero ya está calentado. Yo no te voy a ganar chiqui al final, tío. Con tu novia. Me ha matado bien, mi novia. Tu novia la tiene ahí muerta, de miedo. Me ha matado el ferrerito mejor. Mi novia me habrá dicho dónde estás. Para ir con el discurso todo. Yo también te chiquito la gente. La comelo. Pasando el mío, tío. Y con este es muy malo. Se van, es que se van para bueno. Un mojo patito, el equipo es menos bueno. Por eso estamos en la onda que estamos. Onda 28. Ah, si llegamos a la 30. Batimos nuestra... Hostia, se han creado los retores. Y yo me cago en la puta. Yo no le voy a dar colocar a la torre de ahí. Corre, vamos. Y me compro torre de más. Corre. Y tú también, Domene, ¿cómo que te ha dado torre de más? Corre, corre, Domene, corre. 15, 14, 13. Y me da recorporado. Corre, corre, corre. Ahora está parado. Por el lado de la mía. Aquí mismo. Vamos a guardar por la mía. Aquí. Aquí con bien. El coste de la mierda. Venga. ¿No? Bueno, la mierda de la licor. Bueno, ya vamos a... Yo tengo un poco de gente. La... La brick. Me parece que se han creado. ¡La, la, la, la! La torreta. ¿Otra vez? Vamos, vamos, vamos. Espera, es mentira. Se han creado la mía. ¿No es más? La torreta es mentira. Ya me suena. ¿Y tal, Mene? Cuidado por detrás. Mira, la última es una granada. Es mucho más lento. Mira, que son los explosivos estos. Mira, la recargo. Ya. Es más aquí. Llegamos a la gronda 30. ¿Y bonita para comprar munición? No, porque es la 29. Ahí vamos. No, porque ahora empieza la 30. No. ¿Y yo por qué vas tan lento? Corre, corre, munición. Tampoco es una clima al lado. Corre. Y además tengo que comprar otra vez. Mierda. Bueno, llego. Tú sigue, tú sigue, Mene. Sigue sin mí. Yo puedo ir por otra vez. Yo sin miedo. Ah. Pero violan. Corre, corre. Que son tres jugos en la... Yo estoy un miedo. Me cago en el tricoteco. Ya es difícil matar a esta gente. Imagínate... A ver, jugos en la... ¿Dónde vas? Ah, me voy con la torreta. O sea, mi torreta. Yo, me he enviado. Me voy, me voy, me voy. Voy a otra parte. Y a toda vuelta. ¿Qué pasa, mi abuelo? ¿Qué pasa, mi abuelo? Que... Adiós. Bueno, tío. Bueno, esto es todo. Hemos llegado a Wanda 30. Nuevo récord. Lo podía ir a ver en un vídeo, pero como son tan pesados por el Domenex, lo había hecho mal. Espera, novia. Bueno, ahora el Domenex se ha ido. Y se va a ir con la novia. Nos vemos en el próximo gameplay. José, mañana. Ya, a ver. Adiós. Os dejamos con la rubia. Os dejamos con la rubia. Baila, amigues. Con el calcetín, fue. Baila, amigues. Adiós, José. Un besito, un besito. Adiós. Adiós. Adiós.